Está tumbadito, señores. No sé si estará durmiendo. ¿Hola? Ah, mira, mira, se está moviendo. Chiquitín, ¿cómo te encuentras hoy? Sí, sí, está malito. No ves, no tiene ni ganas de levantarse. Pero la manzana no la veo, ¿eh? La que le dejé ayer aquí. Tal vez se la haya comido cuando me marché. Mira, mira, pobrecito. Está ahí como durmiendo, el pobre. Mira, pequeñín. Te he traído hoy chupa-chups. Lo que pasa es que no sé si sería buena idea darle un chupa-chup. No estoy seguro, señores. Creo que le vamos a dar mejor. Mira, amiguito, con tu permiso. Te voy a dejar esta manzanita aquí al lado tuyo. No, 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 tranquilo. Soy yo, amiguito. Qué pena me da, tío. Se está quejando el pobre, ¿eh? Qué pena me da, tío. No sé qué hacer, señores, si intentar cubrirle esto con corcho. Pero vamos, tampoco hace frío, ¿eh? Hace calor, en verdad. No creo que sería buena idea taparle esto. Mire, mire, mire. Hola, amiguito. Mire, mire, cómo nos mire. El pobre. Soy yo, amiguito. Mira, con tu permiso te voy a acariciar un poquito, ¿vale? El pobre, qué pena me da, tío. Está malito. Pues, señores, vamos a dejarlo ahí tranquilo, porque la verdad que tampoco sé muy bien qué hacer. La había traído también chugachulo, lo que pasa que esto no creo que sea buena idea dárselo, estando malo. Vamos a interactuar ahora con otros duendes, porque este, señores, es que está ahí malito y además estaba quejando. Vamos a interactuar con este de aquí, a ver si tenemos más suerte. Seres elementales del bosque. ¿Hay uno de vosotros que necesita ayuda? ¿Existe alguna planta en este bosque para curar al duende que está aquí abajo? ¿Podéis decirme cuál es esa planta? O, si no lo queréis decir, ¿podéis recolectar esa planta para dársela a este duende que está enfermo? Posiblemente, señores, haya algún tipo de ungüento mezclando hierbas, con el cual el duende este podría recuperar la salud, pero habría que saber qué tipo de hierbas necesita. Primeramente, habría que saber qué le pasa y si existe algún remedio en la naturaleza, que seguro que sí, que lo hay, para curar al duende. Seres elementales, os ruego que podáis recolectar esas hierbas y dárselas al duende de aquí abajo. Y, como ofrenda, os he traído esta manzana, amiguitos. Os la voy a dejar aquí dentro. Estoy viendo algo blanco ahí. ¿Qué es eso? ¿Eso blanco qué es? Esto es súper, súper profundo, ¿eh? Fijaros cómo la madriguera se extiende hacia adentro. Guau, tío. Impresionante. Bueno, señores, lo que he hecho ha sido recolectar una hoja de eucalipto, esta hoja que no sé de qué es, y tallos de los típicos tréboles. Tampoco hay mucho para elegir aquí, la variedad en este bosque es más bien escasa. Seres elementales. ¿Cuál de estas hojas podría ayudar a nuestro amiguito? ¿Hoja de eucalipto, tal vez? ¿Sí? ¿Esta? Si esta hoja puede ayudar a nuestro amiguito, ¿podéis emitir un sonido? Vale. ¿Y estas dos de aquí? Ahí, que se me cae. ¿Podéis emitir un sonido si esto puede ayudar a nuestro amiguito también? Vale, estas no. Hojas de eucalipto. Entonces, pero... ¿Así, tal cual, se la podrá comer? ¿O habrá que prepararla de todas formas? ¿Se la podemos dejar a nuestro amiguito a ver qué pasa? Vale, nuestro amiguito parece que se ha movido de sitio, ¿eh? Parece que está ahí. Ah, sí, 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 lo estoy viendo, está aquí dentro. Amiguito, creo que esto te podría venir bien para recuperarte. Intenta comértela. Porque te puede venir bien. Te la voy a dejar aquí, esta hoja de eucalipto, amiguito. Ahí se la vamos a dejar, señores, al duende. Está más para acá. Que tampoco os quiero molestarlo. Está ahí el pobrecillo. Vamos a dejarle la hoja esa de eucalipto, señores. Y mañana vamos a venir a ver si se encuentra mejor. Ellos han decidido de que la hoja de eucalipto, tal vez, sea buena para él. Vamos a ver qué ocurre. Vea, por haberme dado esa información, vamos a dejarle también los chupachuetos a los duendes. Amiguitos, muchas gracias por elegir esa hoja. Os voy a dejar también un par de chupachu que sé que os encantan. Se los vamos a dejar con el envoltorio. Porque parece que los duendes hoy están dentro. Y como los deje sin envoltorio, se va a llenar todo de hormigas y de polvo. Ellos de todas formas saben quitarle el envoltorio, aunque algunos de ellos prefieren que se la quiten, pero ellos saben. Así que vamos a dejarle esas ofrendas ahí. Señores, acabo de escuchar algo en esta casita al pasar por arriba. Seres elementales del bosque, si hay alguno de vosotros aquí, ¿me puede dar una señal ahora? Es bastante profundo esta casa. Es que es increíble, ¿eh? Todas las casas que hay, una al lado de otra, fijaros. Ahí está la del fondo del todo. Luego está esta de aquí. Esta. Y todavía me dejo dos o tres más que hay por la parte de arriba. Y todas las que aún no he descubierto. Es impresionante cómo esta zona está completamente habitada por los duendes. No sé, eso de ahí, ¿qué será? Hay algo ahí como... ¿Qué cojones es eso? A saber lo que será eso. Mirad lo que hay en el árbol. Eso es brujería casi seguro. Porque aquí... Han atado también un montón de... ...de lazos. A saber qué tipo de brujería han hecho aquí. Tengo ganas, señores, de venir mañana para ver si el duende se ha comido la hoja de eucalipto y se encuentra mejor porque hoy la verdad que estaba peor que ayer. Ayer por lo menos se nos asomó un par de... ...dos o tres veces. Pero hoy estaba totalmente acostado y ya a lo último se había dado como la vuelta o algo, se había girado y apenas se veía. Vamos a ver si realmente las hojas de eucalipto son efectivas para tratar no sé exactamente el qué. Pero... Me voy bastante preocupado, señores. Vamos a ver, mañana vendré y a ver si el duende se ha recuperado. Pues nada, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo.